Este es un corte informativo de Collito Noticias. Alicia Baracenas será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard. Los aspirantes presidenciales de Morena tienen prohibido asistir a medios conservadores. Alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, anunció que se irá a vivir a un cuartel militar por la inseguridad. Además, responsabilizó al fiscal Iván Carpio de lo que le suceda a ella o a su familia. Mueren al menos 100 personas que naufragaron en un bote en Nigeria. Tiroteo en Denver deja 10 heridos tras triunfo de los Nuggets, equipo campeón de la NBA. Atemoriza a Las Vegas, presunto avistamiento de extraterrestres. Se filmaron con una cámara de seguridad. Los Beatles estrenarán su última canción, gracias a la inteligencia artificial. Para Collito Noticias, Adrián Cobos.